Feroz incendio consumió gran parte de la casa de un vecino del barrio Almirante Brown. Tanto su hija como su hijo buscan todo tipo de donación para este difícil camino que será volver a levantar la casa desde cero en algunos sectores. El fuego comenzó en la madrugada cuando, alrededor de las 3 de la mañana, las llamas comenzaron a ingresar a un domicilio ubicado en las calles Honduras casi Mercedes del barrio Almirante Brown. La posta noticias pudo conversar con el hombre que sufrió este hecho quien señaló. Ya estamos arreglando. Necesitamos cosas. Nos quedamos sin nada, pero tratamos de arreglarnos como podemos. Estamos viendo cómo lo pasamos. Yo estoy viendo de pedir un préstamo para poder edificar de vuelta. Además, agregó. Yo vivo con mi hermano y una persona más como inquilino y se nos quemó toda la casa. Esto fue a las 3 de la madrugada, creemos que alguien habrá prendido fuego en la zona de atrás de la casa y ahí agarró. No hubo cortocircuitos ni nada. Mi hermano tuvo un par de lesiones y quemaduras, pero ya está mejor. Los ambientes que se perdieron por completo fueron la pieza y el lavadero, situación que le hizo perder toda la ropa, la cama y el ropero, entre otras cosas. Otros sectores sufrieron grandes daños y por eso, necesita de la colaboración de aquellas personas que pueda acercar materiales en este momento. Pueden llamar a los números que figuran al pie de la pantalla. 11-64-59-18-55 o al 11-25-53-33-18. Asaltaron a una joven, quisieron esconderse en una casa y terminaron aprehendidos. Otros dos sujetos que formaron parte del robo se encuentran prófugos y la policía realiza los trabajos correspondientes para hallarlos. El hecho ocurrió el sábado 14 de mayo cuando, en horas de la tarde, efectivos de la comisaría segunda se acercaron a un domicilio ubicado en la avenida Argentina entre Blas Pascal y Varadero, justo en el límite entre los barrios Almirante Brown y Altos del Oeste. Un llamado de emergencia al 911 dio el alerta para que los agentes llegaran al lugar, anoticiados de que cuatro delincuentes le habían robado a una joven de 22 años su dinero y teléfono celular luego de amenazarla con armas de fuego. Inmediatamente los ladrones quisieron huir, pero se encontraron con los policías que intervinieron. Dos de ellos fueron arrestados, incluso uno quiso esconderse en una casa sin éxito y fue atrapado por los oficiales del operativo. Los otros dos lograron escapar y aún se realizan tareas de investigación para dar con su paradero. La causa quedó a cargo de la unidad funcional de instrucción número 10. Los dos individuos que agarraron se encuentran en la dependencia policial bajo la carátula de robo agravado en poblado y en banda. La Orquesta Municipal de General Rodríguez convoca para el ciclo de nuevas y nuevos compositores argentinos. A través de un comunicado, se informa que las interesadas y los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 8 de junio. Además, las obras que sean seleccionadas serán interpretadas en el concierto a realizarse el próximo 8 de julio en el Espacio Teatral de General Rodríguez. Se puede obtener más información en el municipio de General Rodríguez.